¿Rizos? Por eso debes votar por mí. Soy Carla Casali. Carla Casali. Los rizos más naturales de estos awards. Estoy feliz de estar acá, de poder mostrarle mis rulos. Me encanta estar nominada. No olvides poner su nombre. Carla, Carla Casali. Gracias por nominarme. Espero tu voto. ¡Adiós! Gracias por ver el video.